No sabemos qué es lo que pasó, ya lo van a determinar los peritos y bueno, la gente que hizo la obra, se cayó el portón, uno de los portones corredizo lamentablemente cayó sobre Nahuel Nahuel estaba jugando, estaba vindo a pasar, estamos de vacaciones con su mamá como esto todo el mundo sabe, este polideportivo está abierto al público estaban los serenos, estaban los encargados el polideportivo está constantemente desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche que se apagan las luces, siempre hay gente que está cuidando fue en cuestión de segundos, estuvimos a los 5 minutos la ambulancia, pasaba una ambulancia y después llegó la ambulancia también del SAME fue atendido en el momento, en este momento ya está la gente de salud también de salud el psicólogo está acompañando como te vuelvo a repetir, de la parte humana y de la parte que corresponde a nosotros como funcionarios incluido el intendente, estuvimos, el intendente se puso a disposición de toda la familia y en el polideportivo también porque ha pasado de que por ahí gente se pueda meter o con bebidas o con... la otra vez entraron unos chicos con bicicleta, bueno, todo eso se cuida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!